La naturaleza es una gran maestra. Nos brinda todos los medios posibles para crear formas únicas. Transformar una idea en un proyecto es una tarea exigente. Todos los días renovamos nuestra motivación. Hacemos nuestro trabajo con precisión y pasión. En este proceso buscamos cooperación, no solo proveniencia. Tecnología de vanguardia y diseño industrial con la máxima personalización. Este es el universo de alta gama casa design. Buscamos la mejor proveeduría, seleccionamos los mejores materiales y los empatamos con las tecnologías de fabricación más avanzadas para darle a tu espacio la personalidad visible e invisible que buscas. Soluciones que ofrecen múltiples oportunidades para composiciones que dan rienda suelta a la creatividad. Todo cobra vida en un área de 20.000 metros cuadrados, convirtiéndolo en un escenario industrial sin igual en la industria mueblera en México. Un alto grado de automatización en una sinergia perfecta con el trabajo del hombre. Máxima flexibilidad, precisión, calidad y producción justo a tiempo. Al diseñar un mueble, la elección del material y los detalles marca la diferencia. Cada producto que sale de nuestra fábrica ha pasado numerosas pruebas con los más estrictos estándares de producción y calidad. Creemos en el equipo humano como el mayor activo de nuestro negocio, en su calidad profesional y personal, así como en la autonomía de los profesionales, en su proactividad, en sus iniciativas personales y en sus aportaciones. Seguir la producción paso a paso para estar seguros del resultado es un aspecto esencial que nos permite trabajar mejor y enfocarnos en la satisfacción del cliente. Tu espacio es único y nuestro plan de trabajo contigo también lo es. Sin importar dónde, en Alta Gama Casa Design, llevamos el espacio de tus sueños hasta ti. Siempre puntual, profesional y sin contratiempos. Alta Gama Casa Design, un lujo atemporal.